Lo que nos instruyó del señor presidente de hacer una investigación de a dónde se fueron los destinos del ciudadano chino-mexicano Chen Li Yigón y dónde se encuentran en lo que atañe al SAE, al Instituto para Devolverle al Pueblo Robado. Derivado de esa instrucción del señor presidente, les comento que al SAE llegaron a 206 millones de dólares, es un numerario en efectivo, también llegaron 17 millones en moneda nacional y 201 mil euros. ¿A dónde se fue esta cantidad y a dónde se fueron las propiedades del ciudadano mexicano Chen Li Yigón? Básicamente el numerario o el dinero, ya sea en dólares o en moneda nacional en euros, se fueron a tres fuentes. Y ahorita les menciono una corta fuente, a dónde se fueron los bienes inmuebles. En el caso del numerario o del dinero en efectivo, se fue al Poder Judicial de la Federación, se fue a la Procuraduría General de la República y se fue a la Secretaría de Salud. Fueron las tres fuentes, fue a donde se destinaron los recursos. Hubo también un bien inmueble que está ubicado en Boulevard Miguel Alemán Valdés, en el Estado de México, que se vendió por parte del SAE en alrededor de 181 millones de pesos. Esto fue una adjudicación directa al gobierno del Estado de México en 2004. Por el entonces SAE, el Servicio de Administración y la Generación de Bienes, vía adjudicación directa, le vendió al gobierno del Estado de México esta propiedad en 2014, valuada en 181 millones de pesos. Todas las cuatro fuentes a dónde se fueron los recursos del ciudadano chino-mexicano fueron al Poder Judicial de la Federación, a la PGR, a la Secretaría de Salud y al gobierno del Estado de México se le dio una adjudicación directa en 181 millones de pesos. Ahora bien, encontramos la casa que está bajo administración del SAE, la casa donde estaba el efectivo, es una casa que está en Bosques de las Lomas, es una casa que hicimos una evaluación, ahí pueden ver las características principales, está en la alcaldía Miguel Hidalgo. La entidad transferente fue la PGR, ahora Fiscalía General de la República, fue transferida a disposición del SAE en 2012. ¿Cuáles son las características del inmueble? Una tiene alrededor de mil doscientos metros cuadrados, de construcción tiene mil quinientos metros cuadrados y está evaluado en casi cien millones de pesos, la evaluamos en noventa y cinco millones de pesos. Aquí es donde el ciudadano Chen Li-Yong tenía la cantidad en efectivo que les comenté hace un momento. Una buena noticia es que ya nada más falta un requisito administrativo para que el Ministerio Público le escriba al Registro Público de la Propiedad y ya poderla vender. Entonces, una de las instrucciones que nos ha dado el señor presidente en el sentido, en el contexto del instituto para devolverle al pueblo lo robado, es que esta casa sea subastada a la brevedad posible. Así lo estamos planeando que nuestra próxima subasta, que vamos a realizar en dos o tres semanas de nueva cuenta en Los Pinos, vamos a subastar dicha casa, ahí pueden ver algunas fotos, la fachada principal, la entrada, vean, pues es una casa bastante fifí, por así llamarlo. Ahí pueden ver los interiores, pueden ver el frente, también tiene cierto equipo porque tiene un elevador, entonces, bueno, pues ahí tiene equipo auxiliar y además, pues ahí todo lo que también se trabajaba, bueno, pues tiene un equipo especial, miren, es parte de la casa. Ahí fue donde la tenemos bajo administración y repito, la instrucción del señor presidente, muy puntual, es que en la próxima subasta del instituto para devolverle al pueblo robado, pues tenga un destino, tenga una venta y que estos recursos, pues de nueva cuenta vayan hacia las zonas más marginadas del país. Miren, ahí ustedes pueden ver, están las fotos y el video que se tomó. Y sí, lo estaremos haciendo a la brevedad posible, la próxima subasta, dos o tres semanas es la instrucción, miren, ahí pueden ver, tiene un elevador que va de la cocina a ciertas habitaciones, una de las habitaciones es donde estaba el famoso numerario o el famoso efectivo. En fin, es una casa bastante lujosa. Esta, junto con las otras que ya habíamos comentado, estamos dando celeridad, a las que ya nos dio Rocio Orozco, que volvió a ser parte de estas casas, por parte del instituto y demás casas, junto con la del chino, pues las venderemos y las daremos en subasta para devolverle al pueblo lo robado y cumplir cabalmente con la instrucción del señor presidente. Entonces, esa sería la segunda parte del comentario de un servidor. Y pues ahí los dejo con la casa y muchas gracias.